Alemana, Dr. Eduard Córdoba Solarte, con tratamientos biológicos para el asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, vena varice, gastritis, sinusitis, diabetes, además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante, 316-272-3418, sede principal en Popayán, Cauca, carrera 11, número 643, barrio Valencia, atención de lunes a viernes, sede en Piendamó, Cauca, calle Octava A, número 932, barrio San José, centro. Y también en la ciudad de Cali, en la carrera 39, número 5B22, Centro Médico Santa Teresa, consultorio 102, con cita previa, Centro de Medicina Biológica Alemana, Dr. Eduard Córdoba Solarte. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura. Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de... El siguiente programa es clasificación de... Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Novedades Televisión. Hoy es jueves, día de nuestro hermano José Gregorio Hernández, nuestro médico de cabecera, el que nos da la salud para el alma y para el cuerpo. Y el milagroso Francisco Montebello. Placer inmenso saludarles. Vamos a presentar Novedades Televisión. Originamos desde nuestro lugar de residencia. Gracias a los servicios técnicos de Carlos Enrique Hoyos Joiro. Una producción para el Canal 3 de Cable Cauca en la ciudad de Popayán. Nuestras redes sociales, página web www.novedadestelevisión.com, en vivo y en directo. Nuestra emisora virtual, Novedades Radio, el canal de Facebook, Novedades Televisión Popayán, Instagram y Twitter. Ahí estamos para una mayor cobertura y para que ustedes tengan ese acercamiento con Novedades Televisión, porque este es un espacio donde usted puede interactuar con nosotros, donde puede emitir las quejas e inquietudes que tienen las comunidades. Bienvenidos, estos son los avances noticiosos. Y recuerde, en Popayán está Cuy Familia con amor y sazón. El mejor Cuy asado al carbón crocantico está allí en Cuy Familia. Atiende de lunes a domingo. Grupo Armado Ilegal atacó a tiros a transportador en el resguardo indígena San Andrés, en Insá, Cauca. Consejo de Popayán escuchó al gremio hotelero y de turismo, que fue muy afectado en tiempo de pandemia. Piden ayuda al gobierno municipal para afrontar la crisis. En donde les dimos a conocer cuál es la situación real de nuestro sector en el municipio, qué es lo que viene sucediendo, no solo con el gremio de la hotelería, sino también con las agencias de viajes, que hemos vivido unos tiempos muy difíciles y que nos viene un 2021 y un 2022 con grandes, grandes retos. Comunidad en el corregimiento del mango, comprensión del municipio de Argelia, protestó ayer por captura de Micuya. Aseguran que no es guerrillero. Acueducto de Popayán generó ganancias en el 2020 a pesar de la pandemia, dice el gerente de la entidad Jesús Ancízar Calvo Castro. Avanza jornada de expedición de pasaportes 2021 en la Casa Norte de la Gobernación del Cauca. En denuncia ciudadana, desde el barrio Calicanto piden intervención de la Oficina de Gestión del Riesgo en este sector, que cada vez que llueve se convierte en dolor de cabeza para los habitantes de las viviendas aledañas. Incautadas cuatro toneladas de marihuana en el norte del departamento del Cauca. Plan de vacunación contra el COVID-19 lleva dos mil trescientas cuarenta y cinco dosis aplicadas en el departamento del Cauca, dice la secretaria de salud departamental. El porcentaje es del treinta y seis por ciento. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Vamos al desarrollo de las noticias. Mucha atención que continúa la ola de violencia en el departamento del Cauca, más exactamente al nororiente caucano, en el resguardo San Andrés. Vereda, el parque, sufrió un atentado, un transportador identificado como Mario Cárdenas. Varios hombres portando armas de largo alcance le propinaron seis disparos que lo dejaron gravemente herido. Se desconoce cómo haya evolucionado este hombre dedicado a el transporte en el nororiente del departamento del Cauca. Hecho sucedido en Insaj, resguardo San Andrés, vereda el parque. Y vamos con más noticias. El acueducto de Popayán generó ganancias en el dos mil veinte, a pesar de la pandemia. Así lo ha dicho el gerente de la entidad, Jesús Ancízar Calvo Castro, al presentar el balance general ante la junta directiva de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán, que preside el alcalde Juan Carlos López Castrillón. A pesar del dos mil veinte ser un año atípico, donde se tuvo que trabajar en la virtualidad y realizar muchos ajustes comerciales, la empresa de acueducto y alcantarillado en Popayán generó rentabilidad, luego que por varios años venía reportando pérdidas económicas. Así lo indicó el gerente de la empresa, Jesús Ancízar Calvo Castro, al presentar el balance ante la junta directiva. Presentamos a la junta directiva del acueducto de Popayán el balance y los estados de resultados del año dos mil veinte. La verdad es que estamos contentos. El ejercicio en el transcurso del año dos mil veinte es muy bueno, a pesar de ser un año atípico, de haber iniciado la pandemia, de tener que trabajar de manera virtual y destaco de manera importante que a pesar de la disminución en el ejercicio desde el punto de vista comercial, la empresa después de dos años de dar pérdida, este año empieza a dar utilidades, sin incluso haber incrementado las tarifas a las cuales nosotros teníamos derecho porque obtuvimos el puntaje de eficiencia comparativa. Calvo Castro aseguró que dentro de las metas en el dos mil veintiuno es gestionar la segunda ampliación de la planta de agua potable, buscando pasar de quinientos a mil litros por segundo, lo que permitiría prestar el servicio a más de cincuenta mil nuevas viviendas. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Avanzamos en el proceso informativo de novedades televisión. Mucha atención que en las últimas horas la policía logró la incautación de cuatro toneladas de marihuana en el norte del departamento. Así lo ha dicho el coronel Jesús Enrique Quintero, comandante de la policía encargado en el departamento caucano. Dios y patria, el departamento de policía cauca se permite informar que en la ejecución de sus tareas de registro y control logró en el municipio de Villarrica la incautación de cuatro mil kilogramos de marihuana tipo creepy que se encontraban alojadas en caletas al interior de un vehículo tractocamión tipo cisterna que circulaba por una vía terciaria que desde esa municipalidad conduce a Puerto Cejal. De esta manera, el departamento de policía cauca a la fecha lleva incautadas más de trece toneladas de marihuana tipo creepy y continúa cumpliendo en su lucha contra el narcotráfico en esta jurisdicción. Bueno, avanzamos, llegan las denuncias ciudadanas. Por acá me escriben, dice don Carlos, muy buenas tardes. Soy fiel televidente de Novedades Televisión. Me dirijo a usted para dar a conocer la problemática que nos aqueja. Con mucho gusto. Dice, deseo por su medio colocar una queja que nos afecta a varios habitantes de la carrera 19D entre calles 11A y 12 del barrio Pajonal donde hay unas viviendas con los bajantes de agua lluvias que caen a la calzada desde lo alto porque no les colocaron los bajantes al piso y en tiempo de invierno con la constante chorrera con el tiempo se va a deteriorar el pavimento de la calle. Le agradecería colaborarnos con la información. La pavimentación de la calle fue colaboración de todos los habitantes para que se vaya a deteriorar por la irresponsabilidad de algunos nuevos habitantes. Bueno, esta es la inquietud que tiene el ciudadano desde la carrera 19D entre calles 11A y 12 en el barrio Pajonal. Hombre, inviertan un poquito de dinero en esos bajantes. Eso no cuesta mucho. Alrededor de unos, ¿qué? 60 mil pesos vale un tubo de 3 o 4 pulgadas para esos bajantes. Y se quitan ustedes el dolor de cabeza y además no van a dañar el pavimento, por favor. Que con tanto esfuerzo se hace para tener una calle pavimentada, ¿cierto? Y nos llegan más quejas e inquietudes desde el barrio Calicanto. Llega una queja que tiene que ver, dice, soy moradora del barrio Calicanto, donde se viene presentando una situación en terreno, de un terreno que queda al lado de nuestra vivienda y que también involucra a las viviendas que se encuentran ubicadas frente a la nuestra. Mira, miremos las imágenes que nos envían. Dice, Este terreno fue removido por maquinaria, pero no sacaron la tierra y cuando llueve, la tierra se viene y nos tapa los sifones del patio, lo cual hace que el agua no corra y se nos inunda nuestra vivienda. En el momento estamos esperando el informe de bomberos, quienes nos dijeron que si seguía lloviendo como venía la tierra, se derrumbaría al grado de afectar las viviendas que quedan frente al terreno. Se ha hablado con la persona responsable de esta situación que responde al nombre del señor Carlos Prado Martínez y no soluciona nada, ya que no presenta ninguna escritura que lo acredite como dueño del predio, el cual ya está loteado y tampoco han colocado el permiso de la curaduría para construir. La tierra baja por la calle hasta llegar a las alcantarillas, las cuales se están llenando de tierra y puede causar un grave daño en las tuberías. Se pide la intervención de oficina de gestión del riesgo en esta zona. Ustedes están viendo las imágenes que nos han enviado desde el sector de Calicanto, aquí en la ciudad de Popayán. Cada vez que llueve se les ha convertido esto en una situación difícil, sobre todo para esta vivienda. Se inunda y además arrasa mucho lodo y que por ende va a tapar las cañerías de las alcantarillas de aguas lluvias en esta zona del barrio en Popayán. Se urge entonces la presencia de la oficina de gestión del riesgo en esa zona. Son las imágenes que nos llegan con la denuncia ciudadana. Recuerden que usted también puede hacerlo. La denuncia ciudadana, videos, mensajes de voz, fotografías, con mucho gusto aquí las publicamos. les hablaba ayer estimados televidentes de Luis Muriel, ¿cierto? Que padece en estos momentos del Guillain Barret que no quería ser atendido aquí en la ciudad de Popayán que desde la clínica Santa Gracia hacían que era mejor trasladarlo a Cali. En Cali no hubo cupo. Pero gracias a lo que se anunció aquí en Novedades Televisión y que prestó mucha atención el personero municipal y el secretario de Salud Óscar Ospina Quintero ya Luis está recibiendo atención médica en el Hospital Universitario San José. Una tía de Luis Muriel Luz Marina desde la capital del país ha enviado un video agradeciendo no sólo a Novedades sino también al secretario de Salud y a Personería Municipal por la labor y al hospital porque están atendiendo a Luis Muriel en estos momentos. Buenas tardes don Carlos comete el conocimiento de muchas personas sobre la salud de mi sobrino Luis Hernando Muriel donde la semana pasada se requería trasladarlo a un hospital o a una clínica de cuarto nivel pero no fue posible por falta de cama. Quiero públicamente agradecer a usted a su programa y especialmente al doctor Óscar Ospina de la Secretaría de Salud y a la doctora Victoria Manzano de la Personería que estas personas con una calidad humana extraordinaria y un espíritu de apoyo y de ayuda nos colaboraron para que lo recibieran en el hospital San José en este momento le están suministrando los medicamentos y el tratamiento que él requiere muchas gracias muchas gracias a ustedes mil bendiciones para ustedes y mil bendiciones para su familia gracias bueno ahí están los agradecimientos de Luz Marina hacia el personero municipal la doctora Victoria el secretario de salud por esa gestión por permitir que Luis en estos momentos esté recibiendo atención médica en el hospital universitario San José Dios quiera que pronto se recupere Luis y esté nuevamente en sus labores cotidianas el exconductor de la gobernación del departamento del Cauca sobre todo que esté entre su familia que tanto lo están extrañando y claro está los amigos también Luis es una persona muy caritativa muy dado al servicio humanitario gracias Luis sé que Dios te está mirando con ojos de piedad y pronto vas a salir de ese centro asistencial quien está en la línea muy buenas tardes buenas tardes si con que tenemos el gusto con Natalia Rosa Natalia Natalia cuéntame es un espacio de publicidad para que esté vendiendo un equipo el CIS si claro dime el número telefónico y cuánto vale tu equipo vale 450 llamando las fotos al whatsapp mi número es 314 620 3589 bueno Natalia muchas gracias por tu llamada oíste muy amable bueno es el servicio social está vendiendo su equipo de sonido no vamos a continuar con más noticias aquí en novedades para que usted esté bien informado de lo que acontece en Popayán y el departamento del Cauca el plan de vacunación contra el COVID-19 lleva dos mil trescientas cuarenta y cinco dosis aplicadas en el departamento del Cauca así lo ha confirmado vía telefónica la doctora Lida Mira Paz secretaria de salud departamental asegura que el porcentaje en estos momentos de vacunación es del treinta y seis por ciento buenas tardes a todos los que me escuchan la primera entrega que llegó fue el día veinte de enero que se hizo la programación con las cuatro UCI que están en el municipio de Popayán y se aplicó esas dosis seiscientas sesenta y seis al talento humano de las instituciones San José Estancia Susana López y Santa Gracia ahora han llegado vacunas Sinovac las cuales se van a distribuir así talento humano de primera línea y para adultos mayores de ochenta años para estos adultos mayores de ochenta años se ha recomendado iniciar por los adultos mayores de los centros de estancia o los centros que se llaman comúnmente ancianatos continuar la vacunación con los adultos mayores de ochenta años según el número de dosis que tenga cada municipio también es de anotar que en el día de ayer ingresaron para el Cauca cuatrocientas sesenta y dos dosis de vacunas Pfizer con lo cual se vacunó en el día de ayer se vacunó en las cuatro UCI del municipio de Popayán a saber no obstante está pendiente las vacunas que quedan para este personal que ha sido vacunado por Pfizer ya el gobierno nacional anunció que llegaría nuevas vacunas hacia el departamento del Cauca tanto vacunas de Pfizer como vacunas Sinovac primero se hace una resolución el Ministerio de Salud hace la resolución de la distribución y a través del Ministerio de Salud ellos tienen un cronograma en los días previos anuncian para dónde van las vacunas y luego se hace con un operador que tiene el Ministerio de Salud ya la llegada a cada uno de los departamentos el mensaje del gobierno departamental es que avanzamos con esperanza que es una gran esperanza de las vacunas que es un reto de la salud pública también del departamento como lo es del país y que estamos comprometidos porque así estamos salvaguardando la vida de todos los ciudadanos de nuestro departamento en novedades noticias y comentarios con objetividad e independencia centro de medicina biológica alemana doctor eduard córdoba solarte con tratamientos biológicos para el asma osteoporosis artrosis degenerativa prostatitis venavarice gastritis sinusitis diabetes además terapia neural quiropraxis sueroterapia y homeopatía pediátrica separe su cita y reciba suero revitalizante 316-272-3418 sede principal en Popayán, Cauca carrera 11 número 643 barrio Valencia atención de lunes a viernes sede en Piendamó, Cauca calle Octava A número 932 barrio San José centro centro y también en la ciudad de Cali en la carrera 39 número 5B22 centro médico Santa Teresa consultorio 102 con cita previa centro de medicina biológica alemana doctor eduard Córdoba Córdoba Solarte Llegaron a Popayán cuyes asados al carbón carnuditos y crocanticos directo de craderos de Nariño exquisitos acompañados de papa yucas y crispetas ají de maní y ají campesino disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439 asamos de lunes a domingo cuifamilia con amor y sazón en SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular mail, chat virtual o módulo de PQRs conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos disponible para Android y iOS SEO, buena energía que ilumina vidas busca los mejores estilos en ropa deportiva visita confecciones de Javi fabricamos todo tipo de ropa deportiva camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa estamos ubicados en la carrera 27B, número 722, barrio Santa Elena, Popayán contacto en WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464 síguenos en Facebook como Javi Confecciones lleva la compañía energética de occidente en tu celular SEO en tus manos, una app para estar conectados te brindamos soluciones chatea con nosotros recibe notificaciones de mantenimiento revisa tus consumos a la fecha llámanos gratis paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura y descubre muchas cosas más por la salud de todos los caucanos quédate en casa SEO, 10 años con buena energía la técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela odontólogo director son quienes usted necesita para la salud de sus dientes aquí le quitamos el dolor le curamos los dientes enfermos y le reponemos aquellos que ha perdido por cualquier razón utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas estamos ubicados en la calle tercera 461 al lado del acueducto donde pagamos el agua más vale prever en novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia bueno avanzamos en novedades televisión mire y que bueno que este espacio periodístico sirva para prestar ayuda social ya me acaban de llamar a pedir el teléfono de la muchacha o de la señora que vende el equipo de sonido que bien, ¿no? bueno, de eso se trata vamos con más noticias más información para que usted esté enterado de lo que sucede en Popayán y el departamento del Cauca ya les ofrecimos la información que tiene que ver con la denuncia ciudadana del barrio Calicanto ojalá que allá preste atención prontamente la oficina de gestión del riesgo bueno y vamos a ver qué bondades tiene el nuevo CISBEM desde Bogotá Edgar Ramírez nos cuenta las bondades de este nuevo CISBEM en Colombia a partir del 5 de marzo se moderniza el CISBEM para garantizar que la inversión social llegue a las personas que realmente lo necesitan tener más información más actualizada de forma recaudada más moderna va a permitir llegar a cada uno de los hogares que necesitan una ayuda del Estado con este cambio se asegura que los programas como la devolución del IVA y el ingreso solidario beneficien a más de 5 millones de colombianos en el CISBEM 4 los beneficiarios ya no estarán por puntaje la modernización los definirá por letras y subgrupos antes el CISBEM era un puntaje de 0 a 100 y ahora el CISBEM 4 tiene 4 grupos A, B, C, D y cada uno de ellos tiene efectivamente unos números adicionalmente el CISBEM 4 busca incorporar tecnología de punta para ubicar a los hogares más vulnerables y realizar un seguimiento riguroso a los subsidios entregados A través de dispositivos móviles vamos a tener información en tiempo real vamos a poder hacer cruces con otros sistemas de información con mayor facilidad vamos a poder tener actualizaciones el DNP Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Don Carlos Don Luis Don Luis cuénteme Sí, le escuchamos ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Don Carlos es que necesito meter un televisor marca Sony de edición pulgada Ajá De los gorditos de los buenos me doy baratito en 170 lo estoy vendiendo ¿En cuánto? En 170 Don Carlos 170 Bueno ¿Y cuál es el número telefónico para aquellas personas que estén interesadas en su televisor? Y también tengo un equipo de sonido marca Sony también ¿Y cuál es su número telefónico? 313 313 773 Repite 313 773 783 773 ¿Me repite? 313 773 Sí 58 Ajá 83 Preguntar por Luis Bueno Muchas gracias Luis Bueno Gracias a usted Bueno Avanzamos con más noticias aquí en Novedades Televisión Recuerden que aquí es Quejas e inquietudes Este no es el programa de telenegocios sino quejas e inquietudes de que abrimos esas dos llamadas para dar paso a a a estas personas que necesitaban vender sus electrodomésticos es otra cosa hicimos la excepción pero siempre aquí las llamadas son para quejas e inquietudes que tenga la ciudadanía Avanzamos Luis Cornelio Angulo Secretario de Gobierno del Departamento del Cauca acaba de pronunciarse en el norte del departamento sobre la jornada que se está adelantando en esta sección del país sobre la diligencias de pasaportes para las comunidades en el norte en el norte caucano es la segunda jornada que se adelanta de expedición de pasaportes en este dos mil veintiuno que ha dicho el secretario de gobierno departamental señor señor secretario de gobierno del departamento del cauca cuéntenos sobre la jornada que se está realizando hoy en la casa del norte y la invitación para que los ciudadanos nortecaucanos se acerquen un saludo especial de parte de la gobernación del cauca 42 motivos para avanzar hoy nos encontramos en la primera jornada de expedición de pasaportes del dos mil veintiuno en el norte del departamento del cauca casa de la gobernación invitamos a la comunidad nortecaucana y a la comunidad de los departamentos vecinos en el norte a que se acerquen a despedir su pasaporte en esta sede de la gobernación el cual economiza dinero relevantes al transporte pues no tienen que dirigirse a la ciudad de Popayán para que le despidan este documento recordemosle los horarios a todas las personas que te están viendo bueno vamos a estar hoy y mañana aquí en esta sede de ocho a cuatro de la tarde en esa jornada de expedición esperamos que se hagan presente y poder hacer su trámite para este documento bueno muchas gracias al secretario departamental Luis Cornelio Angulo y el consejo de Popayán escuchó al gremio hotelero y de turismo que fue y sigue siendo muy afectado en este tiempo de pandemia el gremio hotelero está pidiendo al gobierno municipal ayuda para afrontar esta crisis y ha iniciado acudiendo al consejo que es quien debe dar las facultades al alcalde para poder acceder a esas peticiones o esa solicitud que ha hecho el gremio de hotelero en Popayán bueno en el marco de la pandemia nace la ley 2068 del 31 de diciembre de 2020 en donde se da respuesta a lo que viene viviendo el sector a toda esta situación coyuntural y dentro de esto en el artículo 49 nos hace referencia a los incentivos tributarios que podrá otorgar el consejo municipal para la reactivación de nuestro sector por eso hoy estamos muy agradecidos de tener este espacio de socialización y sensibilización de esta ley ante todo el corporado en donde les dimos a conocer cuál es la situación real de nuestro sector en el municipio qué es lo que viene sucediendo no sólo con el gremio de la hotelería sino también con las agencias de viajes que hemos vivido unos tiempos muy difíciles y que nos viene un 2021 y un 2022 con grandes grandes retos y dentro de la propuesta que el gremio le presenta al corporado pues es tener en cuenta específicamente los impuestos predial e industria y comercio donde solicitamos exoneración de sanciones reducción en los intereses de mora un calendario tributario especial para los prestadores de servicios turísticos y también una revisión en la tarifa donde haya un incentivo para que nosotros realmente podamos asumir todos estos impuestos que lleva a ser formal ser legal y contribuir al municipio en el ámbito turístico como sabemos hay una apuesta gigante de parte de la administración municipal con la creación de la secretaría de cultura y turismo que arrancó este año es un fuerte potencial nuestra ciudad de Popayán no es industrial se basa en el comercio y el servicio y una línea principal para nosotros para nuestra economía es precisamente el sector turismo un sector que ha perdido por encima del 51% de sus empleos directos un sector que ha disminuido sus ingresos y es más del 80% ha sido de verdad muy difícil con dos años consecutivos sin Semana Santa que es digamos ese espacio del año en el que podemos tener un respiro con nuestros ingresos ha sido la verdad bastante bastante complicado la población más vulnerada en el tema de pérdidas de empleo son la población de los estratos 1 y 2 la población rural que viene hoy por hoy formalizándose en el ámbito turístico y le está dando una apuesta al turismo rural y comunitario todos estos espacios de nuestro sector se han visto fuertemente golpeados y pues la verdad ha sido bastante difícil acceder a otro tipo de créditos a otro tipo de ayudas porque no somos no somos bien vistos para la banca de primer piso en este momento debido a toda la coyuntura que vivíamos incluso antes de la pandemia con los cierres de la vía panamericana hemos estado hablando con empresarios pequeños empresarios trabajadores por cuenta propia y nos hemos dado cuenta que uno de los temas que más les preocupa es el tema de la caja ¿por qué el tema de la caja? pues porque en este momento no tienen solvencia hoy entonces le estamos pidiendo al alcalde que frente al ICA que es uno de los impuestos más importantes municipales pues que se pueda tomar dos medidas la primera que se corra el calendario tributario de modo tal que se pueda pagar hasta el mes de diciembre y la segunda medida es que los pequeños y medianos empresarios puedan pagar en cuotas diferidas precisamente hasta el mes de diciembre esto que generará pues generará un oxígeno en el flujo de caja de estos empresarios pero que adicionalmente no afectará al municipio pues tendrá también entrada y flujo de caja porque los empresarios y pequeños empresarios y medianos empresarios estarán pagando mes a mes este impuesto en novedades noticias y comentarios con objetividad e independencia bueno ojalá haya solución desde el consejo y la alcaldía para el gremio hotelero en el municipio de Popayán y seguimos recibiendo llamadas nos envía un mensaje Lizzy Mabel desde Miami aquí está el mensaje que ella nos envía a nosotros y a todo el pueblo caucano vamos a escucharlo Buenas tardes Carlos Johanna bueno tus hijas tu equipo de trabajo a todos un saludo muy especial los saludos desde acá desde la distancia siempre los escucho bueno parece que se nos entró una llamada y bueno ahí está muchas gracias ahí está nuevamente Mabel colaboración con la comunidad agradecer bueno definitivamente no nos deja escuchar el mensaje pero vamos vamos a ver un momentico a ver si suspendamos las llamadas un momentico para poder escuchar este mensaje que nos envían desde Miami vamos a ver si lo logramos escuchar bendecida tarde Carlos Johanna bueno tus hijas tu equipo de trabajo a todos un saludo muy especial los saludos desde acá desde la distancia siempre los escucho muchas gracias por su información por sus informaciones por sus colaboración como la comunidad agradecer mucho la publicidad que hicieron al grupo empresarial DIC muchas gracias ha sido muy productivo y pues yo esta llamadita la hago para agradecer agradecer y agradecer y para mandar energías positivas energías que que den esperanza que den buenas motivaciones para vivir porque todo no pueden ser quejas quejas y quejas y deben haber cosas muy buenas en Popayán en el Cauca y en Colombia hay que resaltar las cosas buenas y dar prioridad a nuestros deberes y se consolidan nuestros derechos mucha pedagogía ciudadana mucho autocuidado porque el virus está por aquí rondando y por allá y no importa que haya llegado la vacuna hay que seguirse cuidando muchos agradecimientos reitero y un abrazo fuerte Carlos a todo el equipo de trabajo en sintonía bye bye bueno bye bye Lizzy Mabel Mosquera en Miami muchas gracias por tu sintonía sabemos que diariamente está allí en nuestro canal de Facebook sintonizada conociendo qué sucede en Popayán y el departamento del Cauca gracias por esa sintonía Lizzy Mabel desde la distancia un abrazo para ti y de seguro que vamos a tener en cuenta tus recomendaciones y nuestros televidentes también van a tener en cuenta esas recomendaciones de cuidarnos al máximo no importa que la vacuna haya llegado a Colombia porque la vacuna no ha llegado en su totalidad es muy poca la gente que se ha inmunizado en estos momentos entonces todavía se tiene previsto vacunar al 70% de los colombianos pero va muy lenta esa vacuna entonces por favor a cuidarnos estimados televidentes y como nos cuidamos lavándonos las manos con suficiente agua y jabón desinfectándonos las manos evitar al máximo las aglomeraciones el saludo de abrazo de beso el saludar de mano no se puede todavía estimados televidentes aguantémonos las ganas prontamente ya esto si Dios lo permite pasará y entonces podremos volver a la vida habitual aunque es difícil nuevamente volver a esa vida pasarán muchos años para podernos ir adaptando nuevamente en esta pandemia hemos aprendido muchas cosas estimados televidentes que de pronto nos la habían han dicho en los colegios recuerdo que en la primaria hace tantos años nos decía el profesor o la profesora hay que lavarse las manos constantemente antes de consumir los alimentos lavarnos las manos y lavar los alimentos si son frutas y uno nunca lo hacía jamás si usted coge un billete en la mano vaya a comer vaya a tomar alimentos porque allá hay virus pero hasta que no nos suceden las cosas no aprendemos cierto entonces ahora pasará muchos años porque siempre quedará ahí el el resquemor de toda esta situación cierto la prevención porque no creo que una vez esté todo el mundo vacunado va a decir no ya todo normal no hay no nos puede dar el COVID-19 pero puede darnos otras enfermedades cierto mire que en esta época está apareciendo muchas enfermedades y enfermedades desconocidas como la ocurrida con el COVID-19 no hace ni un año que que pudieron gracias a Dios y que iluminó a esos científicos para la creación de la vacuna anti-COVID y mire que todavía hay inconvenientes esto no esto no llegará a la perfección o a la normalidad entonces hay que tener mucho cuidado estimados televidentes y de aquí en adelante pues estar preparados para todo lo que se nos avecina yo creo que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas recuerdo que el año pasado a esta época todavía estábamos allí cierto con el susto con el miedo que ya venía que estaba no sé dónde que no sé dónde habían tenido tantos casos que y mire toda la tragedia y también recuerdo que esto dio para que la gente se burlara para que sacaran muchos memes en redes sociales recuerdan que ahora sí que venga el COVID-19 a Colombia que no sé qué que estamos preparados que que la chicha que no sé qué con la limonada lo vamos a enfrentar y mire que no era un chiste mire que no era una burla era verdad y cuántas personas cuántas personas no han fallecido estimados televidentes muchas han fallecido aquí en el departamento del Cauca aquí en la ciudad de Popayán cuántas personas no han fallecido cuántos amigos no se han ido cuántas personas no han quedado lisiadas con las secuelas que le dejó el COVID-19 no se murieron pero quedaron lisiadas que ha sido su recuperación ha sido difícil entonces por favor a cuidarnos estimados televidentes esto no ha pasado esto no ha pasado vamos a la breve pausa comercial ya regresamos los que más venden porque anuncian en novedades televisión centro de medicina biológica alemana doctor eduard córdoba solarte con tratamientos biológicos para el asma osteoporosis artrosis degenerativa prostatitis vena varice gastritis sinusitis diabetes además terapia neural quiropraxis sueroterapia y homeopatía pediátrica separe su cita y reciba suero revitalizante 316-272-34-18 sede principal en popayán cauca carrera 11 número 643 barrio valencia atención de lunes a viernes sede en piéndamo cauca calle octava número 932 barrio san cosé centro y también en la ciudad de cali en la carrera 39 número 5 v22 centro médico santa teresa consultorio 102 con cita previa centro de medicina biológica alemana doctor eduard córdoba solarte llegaron a popayán cuyes asados al carbón carnuditos y crocanticos directo de craderos de nariño exquisitos acompañados de papa yucas y crispetas ají de maní y ají campesino disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439 asamos de lunes a domingo cuifamilia con amor y sazón en seo queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa descarga la app seo en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil rápida y segura como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular mail chat virtual o módulo de PQRs conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo descarga la app y compártele a tus familiares que ahora seo está en sus manos disponible para android y ios seo buena energía que ilumina vidas busca los mejores estilos en ropa deportiva visita confecciones de javi fabricamos todo tipo de ropa deportiva camibusos chaquetas sudaderas pantalonetas uniformes para colegios dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa estamos ubicados en la carrera 27B número 722 barrio Santa Elena Popayán contacto whatsapp 321-239-3502 310-378-2464 síguenos en facebook como javi confecciones bueno seguimos escuchando a la comunidad quien está en línea buenas tardes aló buenas tardes don carlos primero para solicitarlo por su grandioso programa no sino que yo tengo una inquietud cierto lo que pasa es que el alcalde va a hacer unas casas cierto que para la gente pobre unos apartamentos pero resulta que esos apartamentos le piden a uno que tiene que tener cámara y comercio que tiene que tener RU que tiene que tener en el banco una cuenta por 10 millones de pesos un millón para separarlo y entonces yo no entiendo como es para la gente pobre si le piden todo eso dígame entonces no me parece justo era para eso don carlitos bueno muchas gracias muchas gracias a usted por su llamada muy amable lo que yo decía ayer estimados televidentes tanto el gobierno municipal como gobierno departamental gobierno nacional si quieren ayudar al más pobre al más arrancado así como nos llaman a nosotros los humildes cierto hombre facilitar las cosas si es para un crédito para los comerciantes a esos pequeños comerciantes que se les facilita el crédito pero les ponen unos requisitos imagínense yo les decía ayer que los requisitos para un crédito muchas veces es tan intenso que no dan para leerlo en las hojas ahora mucho menos para cumplirlo cierto y mire lo que está diciendo la señora ahora con el tema de la vivienda si a uno le van a ayudar para solucionar el tema de vivienda hombre debería ser lo más cómodo posible sin tanto requeneque papá sin tanto requeneque cuando se van a dar las cosas no hay que poner tantas trabas tantos inconvenientes imagínense de lo que estamos saliendo apenas y no hemos salido del todo estamos allí como en hagamos de cuenta que que estábamos ahogándonos y que nos están sacando de allí de ese río que apenas el cuerpo va por la mitad cierto y falta mucho para salir de toda esta situación hablándole en términos de pedagogía económicamente cierto imagínate de donde puede sacar una persona de estrato uno de estrato cero esa plata para uno para abrir esa cuenta a otro para dar ese ese millón de pesos que dice la señora entonces es complicado difícil esta situación esperemos que haya reflexiones sobre esto porque de verdad no me parece que se con esto así se ayude a la clase menos favorecida allí se podrá ayudar a los que tienen más dinero cierto al que tiene que sacar un millón es como gastarse cien pesos cierto ahí son los que aprovechan el que el que más dinero tiene aprovecha esas oportunidades de tener de comprar más viviendas de adquirir más viviendas entonces que se tenga mucho cuidado en eso que siempre se favorezca al más humilde como yo les digo a nosotros los humildes como nos llaman a nosotros los más arrancados carajo ¿ah? ¿quién está en la línea? muy buenas tardes ¿aló? ¿aló? sí ¿con quién tengo el gusto? ¿aló? sí buenas tardes escúchenme por el teléfono buenas buenas tardes para dar una quejita sobre el barrio La Sombrilla barrio La Sombrilla ¿qué sucede? lo que pasa es que aquí son dueños propietarios de dos tres perros y disimuladamente les abren la puerta por la mañana y por la noche para que salgan a hacer las necesidades al ruedo de la casa de uno yo soy una mujer que estoy en camas tengo dos cirugías me mandan a tomar el sol y por donde quiera que yo quiera tomar el sol hay excrementos de perro yo creo que eso no se justifica muchas gracias bueno muchas buenas tardes gracias a usted muy amable vamos con otra llamada vamos a ver de quién se trata buenas tardes sí con quien tenemos el gusto don Carlos un fiel oyente de su programa felicitándolo por su programa porque es el programa donde uno puede expresar el pensamiento que nosotros tenemos con respecto a muchos irregularidades que hay aquí en Papayán y en sí castigosamente en todo el país una de las primeras pues es para apoyar la señora que dice de la vivienda porque uno va a solicitar supuestamente la ayuda de la vivienda pero pues prácticamente lo que le dicen a uno es que hay que negociar con un banco es un crédito que le hace el banco en últimas a uno en las cuales pues si se imagina cuáles son los requisitos que pide un banco como usted lo acabó entonces es fácil al alcalde o a la persona que está dando esa oportunidad de activar vivienda que no se pongan con tantas trabas como usted lo dice y la otra inquietud es un llamado no tanto para las autoridades aunque las autoridades tienen mucho que ver con la policía el ejército con respecto a las seguridades de la policía del Cauca y a la misma vez del país y ojalá este mensaje no escuchara al presidente porque es que el presidente veo que está entregando al país en manos de la violencia tanto común como la subversiva porque es que ya las fuerzas las fuerzas hoy en día no pueden hacer nada contra estas personas que delinquen si es un robo si no es demasiado conciado si tiene cárcel y los jueces que se toquen los jueces ¿cómo es posible que una persona salga de mentir a robar y hasta matar y de pronto si la otra persona reaccionó y mató al delincuente por éxito el delincuente era menor de edad porque tenía que dejarse matar dejarse robar entonces es un llamado a los jueces es un llamado al presidente es un llamado a los que hacen las leyes que hombre ¿cómo es posible que protejan a la delincuente están protegiendo a la delincuente ya la gente no puede salir a las calles lastimosamente de pronto estoy hablando de muchas otras ciudades aquí un poco ya de pronto todavía le puede salir pero si no nos ponemos las piedras pues también llegaremos a esos extremos entonces este es un llamado para el presidente que si no es presidente está entregando el país a la delincuente comunes a los subversivos la policía esta gente que dice que están defendiendo a las personas que derechos humanos señores estas personas que dicen que los derechos humanos estas personas que delinquen no son personas son personas que salen a hacer la delincuencia entonces no los apoyemos de esa forma porque la persona que si está debida en un hospital esta es la que necesita realmente que usted le vea por sus derechos humanos gracias señor don carlos bueno muchas gracias a usted muy amable estimado televidente vamos a continuar con más información pero aquí me están entrando otras llamadas vamos a darle oportunidad a los televidentes que ellos quieren participar bueno me parece que se cortó la comunicación por acá me hablaban de unos juegos de azar aquí está dice dice don carlos para felicitarlo por tan excelente programa y para comunicarle que los juegos de azar siguen en las mismas con los mismos tumbando a los ingenuos es un raterismo sin control funciona en la calle quinta dice que por favor las autoridades hagan presencia y no permitan que estafen a los incautos eso nos escriben desde este sector de la ciudad de Popayán bueno dicen también don carlos buenas tardes para pedirle el favor a ver si le ponen un poco de seriedad a la casa rosada llevo cinco días tratando de sacar una cita pero es imposible ese teléfono lo tienen de adorno y esos empleados no quieren trabajar y si no quieren hacerlo pues que le den la oportunidad a otro bueno así es y señor quien está en línea buenas tardes hola buenas tardes mi señor cual es su inquietud vean mi inquietud es lo que acaba de decir el señor es la realidad mi señor están favoreciendo más a los ladrones que a las personas a las personas de bien lo que dijo el señor pueden matar a la persona y el que queda muerto y favorecen más al ladrón eso si estoy muy de acuerdo hace rato hace rato un señor dos en una moto con un revólver apuntándole a una señora saliendo de misa y todo el mundo defiende al ladrón y a la persona no la defiende por dios uno viene a ver eso viene a ser cadena perfecto o matar a los ladrones pensaría yo ¿no? bueno muchas gracias a usted por su llamada estoy de acuerdo bueno gracias por su llamada es el pensamiento de la ciudadanía no hay que tomarse la justicia por las manos por eso está las autoridades legalmente disque constituidas en Colombia se nos quedan muchos temas por tratar estimados televidentes pero bueno me dice producción que se nos terminó el tiempo ah dirán algunos bueno gracias mil mañana nos vemos si Dios lo permite a la una y treinta eso sí comiencen a llamar tempranito para que puedan participar estimados televidentes y nos quedan muchos temas y si ustedes quieren continuaremos mañana con el tema de eso de las viviendas con el tema de los créditos que de verdad que el gobierno no le da el apoyo a la clase humilde siempre favoreciendo a los ricos por eso es que el rico cada día es más rico más millonario porque el gobierno los ayuda ¿cierto? imagínense aportes que pardila lule que aportes para los sotadomingos que aportes para los sarmientas ajá y los de menos apellidos que nanáis cucas que nos coma el tiburón nos vamos muchas gracias centro de medicina biológica alemana doctor edward córdoba solarte con tratamientos biológicos para el asma osteoporosis artrosis degenerativa prostatitis venavarice gastritis sinusitis diabetes además terapia neural quiropraxis sueroterapia y homeopatía pediátrica separe su cita y reciba suero revitalizante 316-272-3418 sede principal en popayán cauca carrera 11 número 643 barrio valencia atención de lunes a viernes sede en piendamó cauca calle octava número 932 barrio san cosé centro y también en la ciudad de cali en la carrera 39 número 5 22 centro médico santa teresa consultorio 102 con cita previa centro de medicina biológica alemana doctor eduard córdoba solarte llegaron a popayán cuyes asados al carbón carnuditos y crocanticos directo de craderos de nariño exquisitos acompañados de papa yucas y crispetas ají de maní y ají campesino disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312 211 8439 asamos de lunes a domingo cuy familia con amor y sazón en SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil rápida y segura como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular mail, chat virtual o módulo de PQRs conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos disponible para Android y iOS SEO buena energía que ilumina vidas busca los mejores estilos en ropa deportiva visita confecciones de Javi fabricamos todo tipo de ropa deportiva camibusos chaquetas sudaderas pantalonetas uniformes para colegios dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa estamos ubicados en la carrera 27B número 722 barrio Santa Elena Popayán contacto whatsapp 321 Star п maria en la carrera carretera una camina Moore maria car conclude